¿Qué es radio? Para ti y para todos ellos Porque DG Radio ¡Es tu radio! ¡Es tu radio! Hola, muy buenas tardes amigos de DG TV, DG Radio Bueno, pues hoy nos encontramos en una emisión más de Espacio Creativo Pero hoy me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número... ¡Cuarenta! Ok, bueno, pero antes de comenzar, como les había dicho Estamos en Espacio Creativo de DG Radio Pero bueno, vamos a presentar a nuestros acompañantes del día de hoy Vamos a empezar por este lado que nos acompaña... Jesús Angélica ¿Y la profesora? Bueno, el día de hoy vamos en Espacio Creativo Vamos a presentarles lo que es la materia de artes Pero bueno, como ustedes verán al fondo Verán, no sé Les parecerá raro Pero es un dibujo que, bueno, ellos están realizando De los cuales ellos, bueno, lo pintaron Lo dibujaron Bueno, ahorita es lo que les vamos a presentar Y cómo lo están haciendo estos chicos Pero bueno, antes de comenzar Quisiera preguntarle a la maestra ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bien, el compañero Toto Que fue el que elaboró toda la imagen Y el concepto de esta obra Nos va a describir su proceso Y nos va a decir las razones Por las cuales él dibujó esta pieza Bueno, a mí me inspiran muchas cosas Hay cosas que me inspiran Por ejemplo, la naturaleza Las personas, los animales Es una pasión que se utiliza entre las pinturas Entre todos los dibujos Por ejemplo, aquí hay una ardilla Y una mujer Eso se realizó conforme la naturaleza Las personas y los animales Eso se combina a través de una fase De muchos colores Muchas formas, figuras Y bueno Eso, bueno En las pinturas debemos ser creativos Y en todo eso, pues aquí Me están ayudando A pintar Y hacer una creatividad muy grande En este caso, la ardilla El alumno Lo que está demostrando también Es el talento que tiene Para aportar imágenes A todos los compañeros La compañera Angélica Becerril Y el compañero Brian Le están ayudando a elaborar esto Y esto se llama Mural colectivo De esta forma Nosotros elaboramos las clases En donde a veces No tenemos suficiente presupuesto Pero sí mucha creatividad E imaginación Que tienen los chavos La siguiente pieza que te vamos a presentar La va a elaborar Becerril Y la compañera Angélica Ok, a ver Como ya te había comentado Esta pieza Es parte de un proyecto Que se llama El contenedor vacío Nuestros alumnos llegan así Son una persona Un objeto Pueden ser un recipiente Y nosotros Que somos los adultos Estamos encargados De recrear en ellos Ideas y conceptos En base a esto Vamos a describir A la pintura A cada color de la pintura Como si fueran ideas De diferentes adultos De diferentes movimientos artísticos En donde ellos van encontrando Un sentido en la vida La mayoría de todos Nuestros alumnos A veces no llegan a la prepa Entonces necesitamos Que ellos se motiven En procesos Y en talleres Como estos En donde pueden ser realmente ellos Entonces vamos a explicar La pieza Adelante La pieza consiste en movimientos En movimientos que la pintura Va a formar dentro del contenedor Esos movimientos No tienen ninguna intención Y todo es Parte del cuerpo De la persona Que está creando la pieza La intención Es hacer unos puercos psicodélicos Que lo que nos resumen Son todas las imágenes Que ellos pueden encontrar Cuando van a los rapes O a lugares en donde Consumen drogas Alcohol Y música Pero la ventaja De estarles demostrando procesos Es que eso solo es parte De un pretexto Para entrar a otros mundos La música El talento La creatividad Toda la forma Que los alumnos tienen Y toda la inteligencia Que ellos tienen Solo la pueden canalizar En proyectos artísticos No Y sin embargo Parece que es de las pocas clases En donde ellos pueden realmente hacer Lo que les da Digamos La gana La tirada de este tipo De proyectos Es caro Obviamente son proyectos Que no se pueden hacer Todos los días Pero lo padre Es que ellos están descubriendo Que hay gente Que sí le invierte al arte Ejemplo yo Y así el director De esta escuela Que fue el que promovió También este tipo de proyectos ¿Por qué? A veces hay maestros O directores Que no nos dejan hacer proyectos padres Y el director en este caso La subdirectora Yolanda Y la maestra Angélica Nos han apoyado muchísimo En este tipo de proyectos En donde los chavos Realmente pueden invertir el tiempo En crear cosas Que no han visto nunca Ni siquiera en los museos Ahora les va a describir Un poco la pieza El compañero Becerril Becerril Cuéntanos ¿Cómo está la pieza? Bueno Aquí lo que hacemos Es hacer la pintura Y echarla alrededor Del puerco Para que en realidad No vea No sea una forma Sino una pintura Abstracta 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 Y así Se puede ver No la figura Sino lo que se hace Y al momento Pueda tomar Este Forma Y textura Muy bien Casi todo lo que hacemos Tiene que ver con una proyección Es decir Es resultado de todo lo que ellos Están viviendo afuera Y adentro Entonces El taller de arte Es que en realidad Es una clase Y tiene el mismo valor Que una materia de matemáticas De ciencias naturales Que antes lo usábamos Ahora es geografía En realidad Esta parte Del chavo artístico No es que el chavo Nazca artístico Sino que tenemos que tener maestros Que los motiven A tener un proceso Más abierto Pero obviamente Requiere de dinero El arte es caro Nosotros vamos a los museos Y nos cuesta Muy barato entrar Pero la producción Realmente De un trabajo Por más pequeño que sea Pues lleva costos Claro que sí Y bueno Y lo importante Que bueno Ellos De una forma O otra Lo hacen A su forma de ver Una forma abstracta Como nos comentaba El alumno Y bueno Lo importante Es de que bueno Ellos expresan Su cochino De la forma Que ellos desean Con los colores Que ellos quieran Y va tomando Una forma No sé De diferentes colores Y no sé si pueden ver Por ejemplo De este lado ¿Cómo va cayendo La pintura? Nosotros los conocemos Como guardas Este tipo de efectos Se llaman guardas Y en general Se usan mucho En las uñas O en unas decoraciones Que últimamente Andan en la ropa Que es como mucho de moda Es movimiento Color Y desfase Ok Eso bueno Eso lo desconocía Totalmente Pero a ver Explícanos Cómo Cómo está hecho Tu coche Marrano Psicodélico De pintura De la piclap Y entonces Vamos echándole aquí De floreciente Para que resalte el cuerquito Y le vamos echando Vaya pintura así Alrededor Pero no así De un lugar fijo Para que se vaya así Lo que yo quiero Que identifiques Es el diferente tipo De personalidad Que tienen los dos Claro O sea Cada uno de ellos Está mostrando Un movimiento diferente De mano Y un estilo diferente Entonces Esta es la parte interesante De ser maestro Que tú puedes evaluar Realmente El proceso De cada uno de ellos Porque todos son distintos Claro Por ejemplo Ella hizo una sección más De tiempos cortos Con la pintura más resuelta Y con más altura Y él utilizó más masa Y más color Oh Ok Bueno Eso nos conocía totalmente Pero bueno Es una forma De poder expresar el arte ¿No? Así como también Nos comentaba El compañero Sobre su Toto Su dibujo Que igualmente Él ve de una forma El arte Y nos da Una expresión distinta De lo que él desea Plasmar Tanto en el dibujo Como ya a la hora De pintarlo ¿No? Pues nosotros estamos Muy contentos De que nos vengan A visitar Realmente es importante Que se vea el trabajo Nosotros también Contamos con muchos Profesores aquí en la escuela Que realmente motivan A los chavos A hacer cosas creativas Bueno pero quisiera Preguntarle a ellos ¿Qué les parece Esto del arte? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué te parece? Bueno A mí se me hace divertido Y aparte Es una manera De expresar Los sentimientos Que uno cree Y la naturaleza Los edificios Y este Y aquí lo que Algunos Es Es demostrar Los sentimientos Que tienen Y Los que piensan Los demás Por ejemplo Usted Nosotros Los niños Y Aquí el arte Es Música Teatro Cultura Este La Naturaleza Son varias Cosas Que hace que Puedas expresar Los sentimientos De Uno Que sienta O que piense Por acá Pues También igual Como dijo mi compañera Que podemos expresar Nuestros sentimientos O hay personas Que no nos Como que no nos Entienden Y pues Expresamos Así Las cosas Con los dibujos Se hace Ok A ver Chicos Por acá Venga Por acá Por acá A ver Por ahí Tiene el micrófono ¿Qué les parece? Bueno ¿Les gusta esto del arte? Su materia Pues a mí A mí se me hace divertido Al momento De que estamos pintando Una escultura O un cuadro Para mí La clase de arte Es muy Muy entretenida Para mí Como que me desestresa Después de todo Lo que he hecho En el día de acá De andar En otra parte Si me estoy enojado Triste Pues me expreso En el momento De dibujar las cosas Y así reflejas Lo que sientes En ese momento Por acá Me comentaban Que bueno Tú fuiste El que Bueno El que realizó El dibujo Bueno Sí La verdad Este talento No sé cómo nació Solo sé que algún día Me puse a pintar Me puse a dibujar Y pues dije No Este talento Se desarrolló Lo voy a aprovechar Y pues Aquí estoy Me gusta el arte Me gusta dibujar Y creo que el arte No es para todos Ok Quienes tienen ese talento Pues pueden aprovecharlo Y eso algún día Puede servir Ok Tú de qué forma Invitarías A tus demás compañeros Que bueno A lo mejor No tienen Este La misma capacidad Para poder plasmar esto ¿Qué les recomendarías Para que ellos También se puedan interesar En esto del arte? Bueno Primera Quizá algunas personas No puedan dibujar Como yo Bueno ¿La cámara? Es una Plasmación Que yo hice aquí No únicamente Se puede dibujar Por ejemplo Esto se hizo De hecho me impresionó Demasiado Nunca lo había visto Ok Pero pues Con esto se pueden entretener No solo dibujando Sino Esculpiendo Esculpiendo Haciendo otras cosas Como los bailes La danza Y todo eso Eso también puede ser Un arte Y un entretenimiento Que se hace Con base En todo El tema Me ha referido Ok Aparte de Bueno De pintar ¿Qué otra Arte Realizas O practicas? Bueno Aparte de eso Me gusta bailar Ok Eso también Me inspira Aparte del arte Es lo que me ha provocado Que yo haya pintado Haya dibujado Y Tengo buenos cuadros Hasta ahorita Y eso me inspira Demasiado Claro Bueno Antes Como nos comentaba Aquí tengo Un cuadro Que bueno Quisiera Vamos a cerrar un poquito Más para acá Para que lo capte La cámara Este cuadro ¿Tú lo realizaste? Si De hecho Tengo más por allá Ok A ver si me ayudan Sus compañeros Por favor Para que bueno Nos podamos Tomar uno Para mostrarlo A la cámara A ver De este lado Por favor Ponen de este lado Esto puede ir así Por favor Ah ok Así ¿Así? ¿Tú me dices? Así Voltea ¿Hacia acá? No Hacia acá A ver ¿Tú lo acomodaron? Tú dime Así Ah ok Ok Ahí está Listo Este cuadro Bueno ¿Tú lo realizaste? Si De hecho Aquí tengo unos más Ok Pues quería mostrar Es mi talento Hasta ahorita He hecho todo esto Ok ¿Cuánto tiempo Te lleva a hacer Aproximadamente uno? Más o menos Cada uno me lleva Cinco o cuatro horas Cinco o cuatro horas Sí Es lo máximo Que me lleva Cada cuadro Depende del tamaño Y depende de las pinturas Que lleva Ok Bueno Pues como ya lo vieron Ahí en la En pantalla Bueno Ahorita En radio No lo podrán ver Pero bueno En cuanto ya esté El video En nuestro canal Van a poder ver Los bonitos cuadros Que bueno Que realiza Nuestro compañero De aquí De la escuela Seconada Trinca Número 40 De los cuales Tiene un muy buen Dibujo Y bueno Poder plasmar Todo el arte Que nos está mencionando Pero bueno Vamos a seguir Aquí platicando Con ellos ¿Qué? ¿Ustedes practican Alguna parte De bueno Realizar lo que es Su estructura Del cochino ¿Me ayudó? ¿Algún otra arte Que realizas? Bueno Hay arte De baile Teatro De la naturaleza Música Hay muchas formas De hacer el arte ¿Tú practicas Alguna parte De pintar? Sí Música Y bailo Es lo que me gusta Hip hop Este Reggaetón Salsa De varias Ok Y por allá Bueno Se fue nuestra compañera Este Por acá tienen Bueno Vénganse Para acá chicos Maestra Por favor ¿Cómo Es la Interacción Con sus alumnos Para que bueno Se puedan expresar Este De esta manera En clase Bueno Yo cuando doy clases Me olvido de que soy maestra Es como una buena clave Porque si yo quiero Controlar al grupo Y Dar clases Con una cuestión Como de jerarquías Creo que el adolescente No te va a aceptar Tan Tan abiertamente No encontrarías Este trabajo Con una comunicación Así O sea Yo creo que La intención Ellos lo saben Es pasarnos un momento Agradable En donde ellos puedan Tener los conocimientos Sin que yo los obligue Porque si no Es un cinco Ok Aquí la cuestión Es que sea muy pedagógico El asunto O sea Ellos tienen que platicar Conmigo Tienen que también Tomar en cuenta Que hay una autoridad Pero que puede haber Comunicación O sea Que no hay ningún problema Si me dicen Hoy no quiero trabajar Hay chicos que de repente Llegan y les duele la panza O tuvieron un problema Muy fuerte en su casa Y no se quieren mover Y si yo no voy Y pregunto Y yo estoy bien clavado En mi clase Y en mis conocimientos El chavo va a estar Toda la hora Sin hacerme caso Y a lo mejor Yo no Ni siquiera me entero ¿Qué le pasa? Sí A lo mejor su trabajo No va a ser De lo mejor Sin en cambio Cuando ellos están De una manera relajadas Bueno Relajados Pueden expresarse De diferentes formas Y poderlo hacerlo Como de una manera Como jugando Pues la idea es que se sientan Más cómodos Que en su casa La idea es que tengan Más oportunidades Que en su hogar O que en la calle La idea es que Si se reconozca Este papel que tiene La escuela Que en mi tiempo Fue un papel fundamental O sea Yo si no hubiera estado En la secundaria No hubiera llegado Hasta donde estoy El día de hoy Y a mí La secundaria Y mis profesores Pues si me enseñaron A respetar todo un mundo Y a leer Y a hacer muchas cosas En donde yo La neta En mi casa No había encontrado Ese tipo de cosas Entonces para mí Es muy importante Que lo que yo recibí Ellos lo perciban Y lo implementen también También bueno ¿Qué les gusta De su clase de arte? Bueno A mí lo que me gusta Es que aprendemos Y lo que nos deja Es que podemos lograr Lo que deseamos O lo que soñamos Y lo que me gusta Es que puedo aprender A hacer música O dibujar O expresarme De la manera Que yo sepa Lo que a mí Pues es como Bueno Yo aprendo Muchas diferentes artes Como yo nada más Yo cuando estaba Pequeño Cuando iba en la primaria Yo pensé que nada más Artes Era dibujar Un dibujito Y cuando vine aquí La maestra Me empezó a hablar De diferentes artes Y pues dije Yo pensé que nada más Había solo Un tipo de arte Y empecé A aprender Lo que Los demás Para tratar De hacerlo Ok A ti creo que más Claro está Que bueno Te encanta Pintar Sí demasiado Con la maestra He aprendido Muchas cosas El arte Es más que un sentimiento Una expresión En las personas A mí No sé Solo sé que me gusta Y es una pasión Para mí Y espero lograr Algo en la vida Con esto Puedo Llegar a ser Alguien En el futuro Claro Y pues No sé Y espero que Algunos me sigan Apoyando con esto Y Bueno Todo esto me está gustando Me está Conmoviendo Y la verdad Es que Gracias a todos Mis compañeros A la maestra Esto llegó hasta aquí Ok Próximo Gracias Pásale por favor El micrófono A tu compañera ¿Qué es lo que te gusta De tu materia de artes? Pues que la maestra Nos deja hacer Bueno no es lo que queramos Nos deja oír música Porque también tiene que ver Con el arte Y nos ponen Como que con ella Nos sentimos a gusto Porque los demás maestros Como que son Así más estrictos Bueno también la maestra Es estricta Pero A la vez es divertida Con las cosas Que nos pone Y así Ok Qué bueno Qué bueno Les gusta Y bueno también Qué les recomiendan A sus demás compañeros Que no A lo mejor No les agrada Estar en clase Porque como comentaba A un inicio Del programa La maestra Me decía Que no nada más Es escribir Algunos de ellos Se fastidian ¿No? Qué les recomiendan A nuestros amigos Para que Se interesen más En esto Bueno Algunos no les gusta Bueno dibujar Ya como lo había dicho antes La mayoría de los alumnos Pues aquí les gusta El reggaetón Es lo que les gusta De tipo de música Eso también se plasma En el arte Si les gusta eso Pueden Practicar el baile Del reggaetón Algunos no lo saben Pero solo Pueden Este Escuchar la música O Practicar el baile Con quien Con quienes puedan Practicarlo Eso es Arte también Ok ¿Alguno otro más? Algunos amigos Que lo que Sueñan O lo que Quieren hacer Que si lo pueden lograr Nada más que Traten y traten Hasta que Lo logren Y no decir No puedo Hasta aquí No es Seguir y seguir Hasta poder Lograrlo Bueno pues ahí ya tienen Sus experiencias De los chicos de aquí De la escuela secundaria Técnica número 40 Pero bueno Antes de poder Irnos Y bueno Cerrar Este espacio creativo Con los chicos De la escuela Técnica número 40 Les quisiera pedir Que bueno A ustedes Que mandar Algo Quisieran mandar Algún saludo A sus papás Amigos Yo a mis papás Y a mis tíos Y a mis abuelos A toda mi familia Porque sé que Me estarán viendo Y porque Les deseo lo mejor Yo a mi familia Y pues a la maestra Gracias por Meternos en Una actividad Como esta Para Hacerle Un gran favor A la escuela Ok Por acá Bueno Yo le Quiero Dar las gracias A mis papás A mi hermana Y por supuesto Tengo novia Decirlo así Ella ha sido Una inspiración Para mí En todo esto Mi familia Al igual Les agradezco Mucho todo esto Gracias Pasa el micrófono A tu compañera Pues a mi familia Y por Pues a la maestra Porque nos dejó Participar aquí Con ustedes Ok Maestra Pues yo le quisiera Mandar un saludo A toda la gente Que ahorita No se siente bien A la gente Que no es feliz Y le quería Invitar a que venga Pasarse un rato bien En los museos En los lugares Donde hay arte En los centros culturales Y que no pierdan la fe Hay cosas que Pasan con el tiempo Que son como las Penas O los problemas Pero que el arte Es un lugar En donde uno Puede recuperar La energía Gracias Bueno Pues esto fue Una emisión Más de espacio creativo Aquí en la escuela Secundaria técnica Número 40 Bueno pues ellos Fueron los chicos De aquí de la secundaria Técnica Número 40 Les mando un saludo Que tengan Un muy buen día Y bueno Seguimos con más Transmisiones Desde aquí En vivo Desde la escuela Secundaria técnica Número 40 Bueno Les mando un gran saludo Y hasta luego Adiós Adiós Número 40 Número 40 Escuelas secundarias técnicas Por la superación De México 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 Número 40